Esto es una historia de amor Que para muchos se puede acoplar Demasiado real Con mucho amor Para ti, Miguel Me siento solo en casa Luego me subo a la terraza Camino por toda la casa Sirvo café en una taza Es que tu ausencia me acompaña Mi corazón a ti te extraña Mi alma sin ti no se amaña Porque sabes que eres mi ñaña Y dime cómo haces Me enamoras con un par de frases Eres mi maestra, me das clases Reina de todos los paisajes Ella, mi linda doncella La mujer nos bella Brilla sin ser una estrella Oh, my girl, qué bella Qué bella My girl, qué bella Brilla sin ser una estrella Qué bella, my girl, qué bella Brilla sin ser una estrella Tu cuerpo tan genial Tu figura tan escultural Esa manera de amar Que solo tú me sabes darme Tranquilízame, das paz Así yo andé sin paz Me fascina tu humildad Te hablo con sinceridad Esta es la realidad Contigo me quiero casar No me vaya a reemplazar Que no te voy a reemplazar Ya no quiero alimentar Esta soledad Dame la oportunidad Y juntos vamos a estar Ella, mi linda doncella La mujer nos bella Brilla sin ser una estrella Oh, my girl, qué bella Qué bella My girl, qué bella Brilla sin ser una estrella Qué bella, my girl, qué bella Brilla sin ser una estrella Y es que me amas Y yo te amo Y es tan bonito Estar conectados A la escritura Me tiene atado Desesperado Porque no estás a mi lado Mi ángel amado Me tiene desesperado Porque no estás a mi lado Sin tus besos Sigo atado Anhelando estar sentado A tu lado Abrazado Entregado A tu cuerpo Que me tiene asombrado Y es que me amas Y yo te amo Y es tan bonito Estar conectados A la escritura Tú me tienes atado Desesperado Porque no estás a mi lado Mi ángel amado Me tiene desesperado Porque no estás a mi lado Sin tus besos Sigo atado Anhelando estar sentado A tu lado Abrazado Entregado A tu cuerpo Que me tiene asombrado Ella Mi linda doncella La mujer más bella Rilla sin ser una estrella Oh my girl Que bella Que bella My girl Que bella Rilla sin ser una estrella Que bella My girl Que bella Brilla sin ser una estrella Vuelve mujer Que me hace mucha falta Darme la sesta ahí Con John Mercenario Para el mundo entero Desde Palmira, Colombia, Valle Pa' que te calle Real Real Para ti Mujer Hasta el amanecer Oye Cristian La humildad y el respeto 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 Respeto